La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, Atenlo de pies y manos, y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan, a través de Radio Natividad, una emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana, y mostrarte el amor incondicional que en esta emisora tenemos por el Evangelio. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de esa llamada universal de Dios a la vida eterna. Dios quiere cumplir todos los nobles anhelos, las promesas de salvación que hace, pero nosotros se la ponemos difícil. Dice Jesús en su parábola, que el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un panquete para su hijo. Las bodas del Cordero, con su iglesia, con los cristianos, con la verdadera iglesia de Cristo, que es la católica. Y en eso tenemos que estar plenamente convencidos, leyendo la palabra de Dios, porque allí está escrito. No nos dejemos engañar más por protestantes, que, lamentablemente, por ignorancia, por mal adoctrinamiento, profesan una fe que no les guía a la salvación. Una fe paralela, una fe engañosa, una fe que es vana ilusión. Hoy la palabra de Dios nos muestra cómo el rey manda a sus criados a llamar a los invitados, pero no quisieron ir. Es ilógico. Cuando nos invitan a una fiesta, a un banquete de bodas, y nos dice lo que ya expresa el texto de hoy, que ha mandado a matar sus mejores terneras, los animales gordos, hay un banquete, todo está listo, fiesta, y gratis todo el mundo va. Estos decidieron rechazar al Señor. Más aún insultaron y se atrevieron incluso a matar a los mensajeros. ¿Y en cuántas ocasiones se corre el riesgo de que ustedes y yo seamos esos invitados que no hacemos caso? Que rechazamos por negocios, por ocupaciones, a los que vienen a invitarnos, que insultamos y que hasta llegamos a asesinar moral y espiritualmente. ¿Cuántos cristianos han muerto en el mundo invitando a otros al banquete de bodas del Cordero? Dice que el rey se llenó de cólera, mandó a desaparecer a estos asesinos de la faz de la tierra. Una de las características de esta parábola es que nos está hablando de que este banquete se está dando en el reino. El reino de Dios, el reino de los cielos. Y que fuera de este reino está el llanto y la desesperación, las tinieblas. Salieron los criados a buscar a otros invitados, a todos los que estaban por allí, buenos y malos. Porque los malos también tienen salvación cuando deciden convertirse y aceptar a Dios en su vida. y la fiesta empezó. Pero había uno que no había traído traje de fiesta. Es ese que quiere vivir su fe a su manera. Es ese que quiere participar del banquete del reino de Dios y llegar con sus pecados, con su maldad, con su ideología, con su doctrina. Y el rey lo interpela. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Se quedó callado el hombre porque no tenía respuesta. Porque pretendió hacer una monería, pretendió ser el que podía resaltar con sus caprichos, con su egoísmo y se dio cuenta que estaba mal. Por eso lo ataron de pies y manos y lo arrojaron fuera a las tinieblas. ¿En cuántas ocasiones ustedes y yo vivimos esa fe caprichosa? Yo voy a misa cuando quiero, yo me confieso cuando quiero, yo comulgo cuando quiero, yo no creo en ese cura, yo no creo en las monjas, yo no creo en lo que dice eso el catolicismo. Todos podemos salvarnos en cualquier religión. Yo no creo en la palabra, eso no hay que estar leyendo la Biblia, el que la lee es pa' locos. Querido hermano, por esa ideología el demonio puede estar buscando tu condenación. Tienes una sola alma y una sola vida aquí en la tierra. Por eso es necesario salvarla. Porque si tuvieras otras, entonces tendrías la oportunidad de experimentar, ensayar y sobre todo volver a empezar. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.